Si alguien duda que ciertos medios privados venezolanos intentan manipular a los ciudadanos con mentiras, probablemente no ha visto esto. Ministerio de Alimentación, libreta de racionamiento, personal e intransferible, serie G, tal, el nombre, tu nombre, el de tu familia, el municipio, una persona aprobada. Esto es igual que Cuba. Ante esta arremetida comunicacional, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información ha dispuesto a más de 20.000 brigadistas que se encargarán de desmontar estas matrices en los 24 estados de la nación. No hay nada mejor, no hay nada más efectivo que decirle las cosas directamente a la gente. Que ustedes se conviertan en reproductores, en magnificadores de la voz de la revolución y lleven ese mensaje directamente a cada uno de los corazones y las mentes de las personas con las cuales en sus espacios ustedes se interrelacionan. Para facilitar el trabajo de estos voluntarios, el Minci entregará 80 proyectores que permitirán la difusión de 14 documentales relativos a los logros alcanzados por el gobierno bolivariano. Con esto se busca... Desplegarnos en esta gran ofensiva comunicacional, en esta avalancha de conciencia sobre el pueblo venezolano para lograr el mayor nivel de solidez ideológica y de conciencia de cara a los momentos políticos que vamos a estar viviendo. Finalmente, el ministro Izarra felicitó a Venezolana de Televisión por difundir lo que los medios privados no están interesados en cubrir. Eventos como las manifestaciones populares a favor del gobierno bolivariano y más recientemente la puesta en órbita del satélite Simón Bolívar. Erika Ortega, Sanoja, La Noticia.